Los diputados de C. Jorge Sabá, integrante de la Comisión de Transportes, y el diputado Mario Venegas, expresidente de la Comisión, solicitaron suma urgencia al proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado de pasajeros conocido como, Ley Uber. Lo anterior, tras el caso ocurrido en la madrugada de este miércoles en el aeropuerto de Santiago, donde un conductor terminó herido de bala, luego de que intentara eludir la fiscalización de carabineros y la, evidente falta de regulación que genera lamentables casos como este. Al respecto, Venegas señaló que efectivamente este proyecto se ha demorado mucho más de lo esperado. Fue ingresado en el 2016 por el anterior gobierno y el actual anunció indicaciones que aún no llegan. El diputado Jorge Sabá, en tanto, agregó que, necesitamos suma urgencia y saber si el gobierno ingresará o no. Las indicaciones anunciadas, de lo contrario, el riesgo de que sigan ocurriendo hechos como estos aumenta. Es una actividad que está desregulada, y que al parecer ha ido en aumento en cuanto a la cantidad de personas que se dedican a ello. Nuestra voluntad está, la de legislar a la brevedad para contar con un rayado de cancha claro. No queremos más heridos ni menos, muertes. Gracias.